Antes era católica, apostólica, rama, según lo que me hacían repetir mis abuelos, mi madre, pero yo nunca iba a la iglesia tampoco, iba por obligación. Me hacían tomar la comunión, como quien dice, sin saber qué era. Pero hoy vivo algo distinto, lo siento, siento un fuego, una alegría, mis problemas ya no son los de antes. Yo me acuerdo que empezó a los 12, 13 años cuando mi hermano siempre me hablaba de Dios y yo decía, está bien, yo creo, pero creo a mi manera. Y él siempre me invitaba a la iglesia y yo decía, ¿para qué voy a ir si yo soy buena? Yo no molesto a nadie, no me gustaba mentir, decían mentiritas piadosas, pero no era mentir. Hasta que a los 16 años empecé, me acuerdo que un día me dio esas ganas de ir y me fui corriendo a la iglesia y cuando entré empecé a llorar y no entendía por qué. Empecé a llorar, a llorar y después me dijeron que ese era Dios, que esa era la paz de Dios. Yo fui abandonado por mis viejos, por mis papás y todo eso y no me quedó rencor, no me quedó amargura. Yo, cuando yo conocí este camino del Evangelio, yo tenía tristeza, tenía amargura, no me importaba, no creía en el amor, no creía en una transformación, no creía en nada. Yo nunca, este, nunca pude alcanzar el gozo verdadero, nunca pude llegar a tener un amor verdadero. A cómo yo puedo decir ahora que Cristo es la verdad, que Cristo es real, que Cristo existe. La gente, mis vecinos me ven distinto, a veces me preguntan, dice, vos cómo podés reír y ser feliz si tenés 150 de sueldo. Amén, porque yo tengo un papá poderoso y yo no me hace faltar nada. Todo, no hay nadie que no tenga problemas. Entonces el Evangelio es para esto, esto para tener una corrección de vida, para tener una dirección, para, digamos, tener claridad en la vida, de cómo vivir y saber aprovechar esto que Dios nos brindó. Muchas madres estarían esperando una palabra de aliento y la palabra es que se acerquen al Señor Jesucristo y le pidan de corazón, pronunciando su nombre, diciéndole al Señor Jesús, ayúdame y te doy mi corazón para que tú tomes control de mi vida. Entonces Dios viene, no es una imagen, no es de Gelson ni de cartón. Jesucristo vive, resucitó y está entre nosotros.